15 personas fallecidas y 7 desaparecidos, reporta el Comité Nacional de Protección Civil, luego de brindar un balance de los efectos de la emergencia por la tormenta tropical Amanda, que afectó varios puntos de la capital y del territorio salvadoreño. Hemos tenido grandes afectaciones, muchas familias han perdido su vivienda, tenemos que lamentar 15 vidas cegadas y 7 desaparecidos, para los cuales ya los protocolos de búsqueda han sido activados, inundaciones graves, derrumbes graves, daños en la red vial, tenemos cuatro cárcavas muy, muy afectadas, la caída de cientos de árboles en todo el territorio nacional. El sector turismo también ha tenido afectaciones, siendo quizás los más difíciles, Amapulapa, Los Chorros, Walter Denninger, y se está haciendo ahorita un levantamiento de los daños y una evaluación de los daños. Según el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el paso de esta tormenta tropical dejó niveles históricos de lluvia, por lo que el terreno de todo El Salvador es vulnerable en este momento. El acumulado el 29 de mayo al 1 de junio, tenemos un dato de referencia de un par de estaciones meteorológicas que nosotros tenemos, en Volcán de Conchagua, por ejemplo, tenemos un acumulado de 598 milímetros, esto es casi, esto es en tres días, la tercera parte de lo que cae en el año, Volcán de San Miguel 581 milímetros, San Vicente 491 milímetros, Panchimalco en el departamento de San Salvador con 485 milímetros y Los Andes en Santa Ana con 479 milímetros. Como podemos ver, esto es una cantidad bastante abundante de lluvia que ha caído en muy poco tiempo y por eso todos los estragos que estamos viendo. Otras de las fuertes afectaciones fueron las plantas potabilizadoras de agua entre las que está la de las pavas, según detalló el titular de ANDA. En total fueron 85 estaciones de bombeo que estuvieron fuera de operación, en las cuales ya se está trabajando. Al día de ahora hemos rehabilitado 50 estaciones de bombeo, por lo que tenemos 35 pendientes, en donde en la región oriental tenemos funcionando todas las estaciones de bombeo. En la región central se nos han complicado las fuentes de agua, en donde captamos agua superficial de ríos, como por ejemplo el Puerto de la Libertad, no tiene servicio de agua potable a esta hora, porque el río Chilama, como es de todo el conocimiento, se desbordó. De igual manera en el Distrito de Italia tenemos la planta de bombeo obstruida completamente, no podemos accesar. De ahí en la región metropolitana el sistema de las pavas fue rehabilitado el día de ayer a las 12 del mediodía, igual que el sistema zona norte lo metimos a operación a las 11.45 de la tarde y el sistema guluchapa, que es el que abastece la parte de Ilopango, San Martín, Santiago Texacuango, Santo Tomás, entró en operación a las 6 y media de la tarde. En el área metropolitana terminamos de trabajar el pozo de la colonia San Jacinto a las 3 de la mañana, pero en colonia de Soyapango, en donde hemos independizado el servicio de agua potable de las pavas, como la colonia Huayacán, actualmente la estación de bombeo se encuentra absorbada, se encuentra soterrada y hay equipo también de ANDA, FOBIAL, MOB, que estamos trabajando para rehabilitar a lo más pronto posible. Tras tocar tierra salvadoreña, Amanda de manera pronta se disipó a depresión tropical, pero su paso por el territorio dejará lluvias para los próximos días, según detalló el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.